1995. Pepe y Ivone con Diden como presentadores en el Gran Juego de la OCA junto a Eugenia Santana. La propia Ivone contaría, años más tarde, que allí había surgido un tonteo que jamás se materialidó. 1996. Se estrema La Noche Prohibida en Antena 3. Ivone Reyes y Pepe Navarro con Diden en el espadio y acaban inidiando una relación. Ella acababa de finalizar la suya con Miguel Mata, hermano del famoso actor y cantante protagonista de la telenovela The Crystal. Abril de 2000. Nade Luis Alejandro, el primer hijo de la presentadora. Las dudas en torno a quién es el padre se siembran en todos y cada uno de los programas del cuore que se emiten en esa época. 2009. La presentadora toma cartas en el asunto y decide acudir a la justicia para que Pepe Navarro se haga una prueba de paternidad y demostrar así que él es el progenitor de su hijo. Este se niega a derla en todo momento. Junio de 2010. Sin necesidad de prueba alguna, la justicia le da la radón a Ivone Reyes y, desde ese momento, Luis Alejandro es declarado hijo de Pepe Navarro. Ella sale de los juzgados victoriosa. Hoy le pongo punto y final a esta lucha, aseguraba. Febrero de 2002. Tras un recurso, la audiencia provindial de Madrid Secdión XXII declara, de forma absoluta, que Pepe Navarro es padre del menor. Agosto de 2016. Ivone Reyes acude a Sálvame Deluxe y asegura que el periodista le propuso a ver una exclusiva reconociendo la paternidad y que la cobráramos a partes iguales. El tema de la, mala, relación entre ambos resurge de sus denidas. Didiembre de 2016. Andrea, hija de Pepe Navarro, solidita una revisión de la sentendia de 2002 que determinaba que el hijo de Ivone Reyes es su hermano. La joven de 21 años se presenta como perjudicada y pide que se haga un análisis impardial que determine la verdadera filiadión del muchacho. Para ello, presenta muestras de ADM de él mismo recogidas por un detective privado. Enero de 2017. Tras la trágica pérdida de su hermano el año anterior, Ivone Reyes vuelve a ser protagonista de los medios al ser confirmada su presencia en Gran Hermano VIP. La venedolana no sospecha que, en unos días, su presencia mediática será mayor y el tema de su hijo con Pepe Navarro saldrá a reludir por todas partes. Mardo de 2017. El Supremo tumba la demanda judidial de la hija de Navarro. Eva Daldívar, exmujer del periodista, lamenta la dedición judidial, en la que no se rechada la prueba científica presentada por la hija de Navarro. Este lo matida en declaraciones. La prueba científica es rigurosa y dierta, y sobre ella el Supremo se ha pronundiado. Según esa prueba, mi hija Andrea Navarro solo tiene tres hermanos, Marlo, Laila y Darko. Nada ha cambiado. Nosotros, ahora, sabemos con toda seguridad quién es nuestra familia. Y seguiremos hasta que la verdad genética coincida con la verdad legal. Gracias por ver el video.